A darse, cuatro rounds o menos, llanguas de negro, la fuente representante de Huracán, anda de rojo. Y todo lo que queda de la noche serán ya viejos conocidos del ciclo Marce, ya marcabas el caso de ambos boxeadores, habrá que ver quién logra vengar su única derrota, en lo que fue su única pelea de ambos, por supuesto. Pese a que son jóvenes y tienen récords noveles, es un combate clave para ambos, para poner el primer sello ganador en sus licencias, la iniciativa de llanguas. Dos izquierdas y una derecha al cuerpo. Buscó la zona blanda con su zurda, la fuente. Con el escudo de Huracán estampado en su pierna, en el pantalón, zona de pierna derecha. Llanguas amaga. El de la paternal. Buen zurdazo arriba de llanguas. Estudio por el momento, Marce, se cambian los guantes, son de 8 onzas ahora, los golpes duelen más, no hay protección. Y es lo que estamos viendo arriba del ring, cuidado por ambos boxeadores. Todas las derrotas duelen, pero seguro que la de la fuente dolió más, por cómo se dio el desarrollo de ese combate debut ante Ventura Monilla. Que sacó una victoria de la galera. El pupilo de bordón. Por el lado de llanguas también, fue una derrota, pero cerrada. Ahí, cerradita. En las tarjetas. Uno, dos de llanguas. Tiene estilo el de la paternal. Una bien educada mano izquierda. Más vehemente parece la fuente. Con su apodo en el cinturón Nico. Uno, dos de la fuente justamente. Rápido con ese golpe de derecha a la cabeza de llanguas, que absorbió bien. Y ahí buscó la réplica. Y en round cerrados, detalles como los de la fuente suman muchísimo en la consideración de los jueces. Todavía falta. Son 35 segundos que le van quedando a la vuelta uno. Van alternando el dominio de zona de centro de ring. Ahora es de llanguas, ahora es de la fuente. En consecuencia, quedan amarrados. A ver quién mete la última foto del round. Ojos bien abiertos para la fuente. Intentó con el jab, pero a la cortada distancia no progresó. Ataca a la fuente, izquierda abajo. Lo amarra a llanguas. Lo da vuelta, lo lleva hacia una esquina neutral. Contragolpea bien la fuente, cerrando con el zurdazo. El torito de Mataderos le ganaba por puntos al bulldog platense Julio Mocoroa. En la vieja cancha de River de Alvear y Tagle. Arranca el round 2. La pelea está muy bien representada en el libro. 100 años de historia. El boxeo argentino en 15 peleas. Uno de los autores, Carlos Irusta, lo tenemos atrás. Quien escribió esa pelea, Diego Morilla, retrata muy bien lo que fue un antes y un después para el boxeo argentino. Sin duda es el primer mega evento. Golpe va, golpe viene. Con izquierda al cuerpo, Nicolás Fuente. Con izquierda a la cabeza, Llanguas. Va buscando ahora con tenacidad la fuente. Llanguas piensa más. Trata de elaborar más boxeo. Habrá tomado nota del bombazo de Bonilla. Allá por el mes de febrero, en este mismo ring. Cuando Nicolás Fuente perdió por loca. Buena derecha al cuerpo de Llanguas. Mejor Llanguas en este inicio del segundo round. Palo y palo. Allí llegó bien con la izquierda cruzada. El de la paternal. La fuente amarra. A continuación, en peso superpluma, se vienen Mariano Pérez y Dilan Barreto. Cerramos la noche con el duelo de invictos. Llanguas, Maxi Verón, Diego Sánchez. Llanguas con la guardia bien levantada. Y la combinación izquierda y derecha que llega. Y también el derechazo cruzado. Buena derecha otra vez de Llanguas. Izquierda al cuerpo. Pareció vacilar. Ante esa insistencia de golpeo distribuido. Nicolás Fuente. Y se armó el clima. Uppercut de Llanguas. Pasando por su veranito en la pelea, el de la paternal. No deja de acometer, sin embargo, la fuente. Y quedan amarrados. Terminó el estudio, Marce. Y empezó el plan, ahora sí, de Llanguas. Que está superando a la fuente en esta segunda vuelta. Hay mayor calidad de golpes. Y más combinaciones. Y más combinaciones. Va al frente, sin embargo, la fuente. Otra vez muriendo en el clinch propuesto de Llanguas. Le piden a Llanguas que vaya al frente. Saben, en el rincón, que hizo daño con la combinación arriba. Ahí va. Momento de dudas para Nicolás Joaquín Lafuente. Y de la esquina de Lafuente se quejan de golpes en la espalda de Llanguas. Recién entró un lindo gancho al cuerpo de Llanguas. Derecha de Llanguas. Busca la fuente en el intercambio, colocar sus impactos. Pero otra vez llegando mejor el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya. Ahora, advertencia de Víctor Sánchez. A pelear. Víctor Sánchez, que vale marcar. Está teniendo muy buenos meses. Realmente uno de los árbitros más destacados, a mi gusto, de este año. Buen anticipo de Llanguas, pero también llegó a la derecha por arriba de la zurda. De Lafuente. Lafuente de Huracán. Pantalón rojo. Llanguas de La Paternal. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pantalón negro. Buena combinación, justamente, de Llanguas. Otra vez el combo. Izquierda y derecha. Y sin ser ampuloso, mueve bien las piernas para evadir los mandobles del oponente. Hablo de Matías Leandro Llanguas. El de 29 años. El de, como se dice, el barrio de Dios. Diego Armando Maradona. Va al frente, sin embargo, Lafuente. Llanguas insiste con el jab. Ahora lo baja un poco al puño izquierdo para invitar al ataque al pibe de Huracán. Lindo, ascendente a la izquierda de Llanguas. La prolijidad en los envíos. Y ahí le estampó el cross de derecha. Otra vez el 1-2. Está recibiendo muchos golpes Lafuente. Se mantiene, eso sí, desde el inicio del combate. Ambos boxeadores muy pensantes. Al momento de realizar cada movimiento, lo realizan pensado. No tiran por tirar, no se mueven por mover. Todo tiene un porqué. Se respetan mucho. Pero Llanguas me luce más prolijo. Va al frente con cabeza peligrosa Lafuente. Centro del ring para él. Ahí volvió la mano derecha y luego siguió la cabeza. Pero no hubo claridad en ese ataque. De nuevo la cabeza. Y de esa cabeza parece que vino el corte. Buena derecha arriba de Lafuente. Ahí hay un corte justamente. Luego de esa refiriega en el centro del ring. Corte en Lafuente. Todo parece indicar que fue justamente en ese cruce de cabezas. Llanguas con la derecha, Llanguas con la izquierda. Aún retrocediendo. Pega al de la paternal. Más que un choque de cabezas o un cabezazo de Llanguas. Me pareció un cabezazo de Lafuente justamente. Upa otra vez embistió con la cabeza. El de Huracán. Pero fue mejor en la contra Llanguas. Lo alienta el grupito que trajo. Nutrido. El pibe de la paternal suena la campana. Pero el corte es pequeño. Y está en el reborde de la ceja. Aunque allí Sánchez justamente va a mandar a Lafuente a la revisación. Como corresponde le dio el minuto de descanso. Que necesitan los entrenadores para reacondicionar. Reorientar al boxeador. No es solo corte. Está hinchada. Está hinchada la zona. Pero no compromete ni el párpado ni la visión por ahora. Zona rara para un corte. Igual la médica se toma su tiempo. No la veo convencida. No está convencida. No lo deja seguir. Por la hinchazón más que por el corte. Que es una zona típica. Que ahí no quiero meterme. Se acabó. Se acabó la pelea. Vamos a ver la determinación que toma Víctor Sánchez. choque de cabezas es lo que repitió el fiscal. Choque de cabezas es lo que repitió el fiscal. Por lo tanto, vamos al resultado a través de las tarjetas. El juez Alejandro Tanco apuntó 39-37. Los jueces Lionel Grieco y Carolina Mallorquín fallaron 40-36 a favor del ganador por puntos. En decisión unánime de la paternal Buenos Aires, Matías Llanguas.